¿Cómo se empezaba? Voy. Ok. Ahí está. Y desapareció mi cámara. Entonces, una disculpa si me veo raro. Pero bueno. No, te ves bien. Ok. Ay, yo no he puesto mi cámara. Pues bienvenidas, chicas. Muchas gracias por unirse. Antes de empezar, un mini anuncio. Porque hoy cumplimos seis años. La comunidad cumplecidista. Ah, sí, 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 sí. El 7 de octubre del 2015 fue el primer evento ya oficial. Entonces, ya en aquellas épocas, ¿no? Gracias. Pues sí, ya. Ya van seis años. Ahí seguimos creciendo. Con nuevas iniciativas como esta. Ahí hace seis años Elisan y yo tampoco estábamos. Entonces, pues siempre estamos aquí intentando traer más gente. Entonces, ese es el primero lo que quería decir. No tenemos un evento como tal. O sea, somos pésimas para los aniversarios. Entonces, si no me acuerdo, no nos damos cuenta. Entonces, bueno. De hecho, creo que nunca hemos hecho un evento de aniversario. Algún día, algún día. Y pues, como ya saben, el día de hoy es la sesión de Java State en Acción 2. Es la continuación de la parte anterior que Elisa les había dado. Ya por ahí, ya también habíamos compartido el link a la sesión anterior en YouTube. Ah, ya vi, Ger. Muchas gracias. Pero bueno, entonces vamos a seguir con estas sesiones de Frontend. Y pues, ya saben, vamos a darle la bienvenida a la plática y las preguntas. Bueno, más que la plática está llena. Y nada más así, rapidito, como quieran, les vuelvo a comentar de Buenepuco en Monterrey. Y para los que estén viendo el video que nos tuvieron en la sesión, nuestra misión es inspirar a mujeres a que sobresalgan en carreras tecnológicas. Y lo queremos hacer a través de esto, formar una comunidad donde las mujeres en la tecnología están mejor representadas como líderes. Y como líderes no me refiero a jefes, ni a dueños, ni a cilios. Me refiero a mujeres que toman las riendas de su carrera. Ustedes ya forman parte de nuestra comunidad. Hicimos una red global de capítulos en todo el mundo. Ya hemos llegado en línea a 134 países de manera virtual. Y tenemos 70 ciudades sede donde hay una comunidad común. Monterrey, en México estamos en Mérida, Colima y Ciudad de México también. Les presento así rápidamente al equipo de Buenepuco en Monterrey. Yo soy Estefania Cortés, soy la directora y voy a estar apoyando el día de hoy a Elisa Ávila, nuestra tech lead extraordinaire. Ya la conocen, ella es la que ha estado llevando estas sesiones y va a llevarla del día de hoy. Y nada más les recuerdo, brevemente el código de conducta. Somos una comunidad inclusiva. Queremos que todos nos llevemos bien. Este es un ambiente abierto. Queremos que todos se sientan a gusto. Y pues solamente les pedimos que respeten tanto al speaker que está presentando como también a sus demás, a los demás asistentes. Y pues ya saben, ya conocen a Elisa, ella es Full Stack Developer, trabaja como software consultant en Headspace, es lead de Buenepuco en Monterrey y está aprendiendo fotografía. Vamos a tener después una actividad al respecto. Entonces, sigan al pendiente de nuestras redes. O si no, píquenle ahí a Elisa para que les diga. Y listo. Te cedo la pantalla, Elisa. Voy a dejar de compartir. Ok, voy a empezar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Nada más antes de iniciar me gustaría saber, de los que están aquí presentes, ¿todos estuvieron en la sesión pasada o hay alguien que entra por primera vez? Ay, no veo el chat. Nunca veo el chat. ¿Ya lo vi? Si es tú. Ah, Jessica, no. Jessica es su primera vez. Ok, muy bien. Entonces, para los que entran por primera vez, igualmente para los que repiten, muchas gracias por estar aquí. Como ya les dijo Nia, yo soy Elisa Ávila. Soy Full Stack Developer en Headspace. Y pues también estoy aprendiendo React y estoy aprendiendo más de tecnologías de Frontend. Por eso la necesidad de crear este grupo de estudio. Soy Developer. Me encanta, me encanta el código. Y ahí empieza. La vez pasada yo les presentaba una aplicación que estaba yo desarrollando, pues de prueba, para poder ver así ejemplos que eran de funciones básicas en Javascript. El ejemplo pues también se ha prestado para que empecemos ya a ver un poquito más de lo que es React. Aquí en el chat les voy a volver a poner, para las que no lo vieron, el código de la aplicación. Si ustedes, déjenme ahorita abro el GitHub y les explico rápidamente cómo lo pueden bajar. Si alguien le quiere hacer cambios, pueden solicitar ahí este acceso. Nada, me permiten un momentito porque no se está cargando, a ver. Ok. Muy bien. Este es el GitHub. Aquí es donde está almacenado el código que ahorita yo les voy a mostrar en la pantalla. Aquí les puse algunas pequeñas explicaciones en español de cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden bajar. Este, y luego estas son las explicaciones que cuando ustedes crean un proyecto de React, por default les va a crear un README con las instrucciones para que ustedes puedan correr ese proyecto de React. También las dejé, este, para que lo chequen, lo vean. ¿Cómo pueden ustedes bajar el proyecto? Bueno, hay dos opciones. Lo pueden clonar. Bueno, si ustedes tienen experiencia, no es necesario que sean expertos, pero si ya saben utilizar GitHub, pueden clonar este proyecto para que lo tengan en su computadora de manera local. O lo pueden bajar como un archivo zip, bajan el zip, lo descomprimen en una carpeta y ya van a tener el proyecto ahí en su computadora. Es bien importante que cuando ya tengan el proyecto de manera local, que corran la instrucción de Yarn install. ¿Por qué? Porque el proyecto, si ustedes empiezan a ver aquí, trae, van a ver que tiene estos archivos, o sea, si ustedes lo ven, pues tienen unos poquitas carpetas, unos poquitos archivos. Y ya cuando lo bajen ustedes en la local, al momento de que ustedes corran el Yarn install, les va a instalar todas las librerías necesarias para que él corre el proyecto. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando Visual Code y en este panel que tenemos a la izquierda, yo puedo ver los archivos del proyecto y si se fijan, también me aparece esta carpeta que se llama Node Modules. Node Modules contiene todas las librerías, tanto de React como de JavaScript y otras tecnologías que son necesarias para correr esta aplicación. Entonces, casi todas las aplicaciones, todos los proyectos de Frontend, van a encontrar que siempre hay un archivo de configuración, en este caso con React, con Angular, se llaman, creo que también con Vue se llaman igual, es el package.json. Y aquí están listadas todas las librerías que se necesitan para correr. Y aparte, React necesita algunas por default adicionales. Entonces, cuando ustedes lo instalan, se instala también algo que se llama Yarn o si no, también lo pueden hacer con Node, con la instrucción NPM, le dan NPM install y lo que va a hacer es que les va a instalar todas estas librerías que necesitan. Sí, ¿Qué es lo que estoy ocupando yo en esta aplicación? Es una aplicación de React muy básica, la creé utilizando un script, ustedes lo pueden investigar, se llama Create React App. De hecho, aquí les voy a mostrar, tienen ellos su página, tienen una página donde pueden bajar si ustedes quieren hacer su propio demo, sus propias prácticas y todo. Ay, no me quiero pasar la página. A ver. Aquí está. Es este, se llama Create React App. De aquí lo pueden bajar, aquí viene toda la explicación de cómo lo pueden instalar y todo. Está muy padre cuando ustedes inician un proyecto React con esta librería porque les hace todo así como que en la instalación básica. Aquí las, este, todas las instrucciones para crear esa, esa aplicación están muy claras, están muy sencillas de seguir para que si tienen la oportunidad ustedes chequen esta documentación y les va a dar también una, un panorama más amplio del código que estamos viendo. Al final, al final, yo voy a modificar este código, al final todos los cambios que hagamos lo voy a subir al GitHub para que lo puedan hacer y los puedan checar ya más a detalle. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No. Recuerden que pueden, este, pueden ponernos en el chat. Si alguien quiere hacer, somos poquitos, aprovechen. Si alguien quiere hacer algún comentario, una, una pregunta, nada más, este, pongan, pongan ahí la manita para, para escucharlos. Este, anímense, es bien importante. Recuerden que la peor pregunta que hay son las que no se hacen, entonces, este, si ustedes tienen alguna duda, si ven algo en el momento, avísenme. Yo con mucho gusto aquí les, les explico si lo sé y si no se los investigo rápido en Google y si no, pues ya se los invento, pero yo espero que no sea necesario. Ok. Ok. La, el tamaño del código, si se puede aumentar. Ah, vamos a ver. Fíjate que nunca lo he hecho, pero creo que sí. Debe de ser aquí. A mí me gusta mucho el Visual Code como editor. Está muy fácil. Déjame ver dónde viene el número de letra. Ay, caray. Ah, está. Ok. Vamos a poner, lo voy a poner en 20. A ver. Ay, caray. Vamos a ver si se actualizó. Sí, 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 lo ven más grande ahí o quieren que lo haga todavía un poquito más grande. No, yo creo que es un poquito más grande. Ok. A ver, con control más, más. A ver, vamos a ver si funciona. Oh, sí, muchas gracias. Yo la verdad soy muy mala para los chorcos. Lo admito. Ok. Este, ¿ahí está bien? Sí, yo creo que. Bueno, mi pantalla se lo dice. Muy bien. Ok. Un tour rápido por la aplicación de React. React es un, es una librería, es un framework de trabajo. Regularmente lo que va a ser React, cuando ustedes creen, con el Create React app, les va a crear esta carpeta de source. Aquí va a ir su contenido inicial. Les va a crear, estos son los componentes iniciales. El app JSX. Obviamente este yo ya lo modifiqué. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ir en este componente. Vamos a ir registrando todos los posibles paths que hay para nuestra aplicación. Si quieren, déjenme primero les enseño la aplicación. Una de las cosas que también me gusta de Visual Studio es que aquí mismo. Ya, ah, bueno, la estoy corriendo. Es que hice una prueba antes de empezar, que todo estuviera funcionando. Lo voy a detener. Es más, miren, déjenme les hago el demo completo. Aquí mismo, todas las aplicaciones de Frontend regularmente se corren desde un terminal. El Visual Code tiene su propio terminal. Nada más su posición de que entren aquí, le den New Terminal y ya está. Y ya los ubica, ya ubica el path del terminal en el directorio donde está la aplicación. Entonces aquí yo lo único que tengo que hacer es teclear Yarn Start. Y como ven, ya me lanza aquí algunos códigos. Me lo abrió en el otro monitor. Aquí está. Esa es una aplicación. Es una aplicación muy sencilla. Como pueden ver, tenemos aquí un encabezado. Tenemos una sección de cines, unas películas. Yo lo que hice fue, me metí a la página de Cinépolis. La de cines es la que vamos a hacer hoy. La semana pasada yo les enseñé esta de películas. Agarré una información de Cinépolis. Me metí, abajé un JSON que ellos ocupan porque yo quería hacerla lo más auténtico posible. Emular un servidor de producción y la información que nos regresa a un API. Y esto es lo que hicimos, ¿verdad? Publicar la información. La información de las películas la tengo, la van a encontrar ustedes aquí en un archivo que se llama db.json. Este archivo es parte de una librería que es independiente de React que nos ayuda a emular un servidor de APIs o un servidor que es el que nos va a proporcionar la información. En este caso, esa librería se llama, aquí la van a ver configurada, es este. Se llama JSON-server y aquí en... A ver, ¿dónde está? Vamos. Aquí en el... en el grid micro que también se los puse. Sí, aquí está. Este es el JSON-server y yo modifiqué la... Acá está, settings.json. Ah, no, este no es el que yo estaba buscando. Se me perdió un archivo. Ahorita lo encontramos. Pero es el archivo donde está la configuración. Ahí yo ese lo actualicé para que en el momento en que corría la aplicación, también empezar a correr este archivo, esta librería, lo que hace es... Ustedes crean este archivo JSON con información. Este es el formato JSON, que es esta información en texto y que regularmente es lo que ocupan los servidores y las aplicaciones web para intercambiar información. Y esto yo me lo bajé de la página de Cinepolis. Esa es el... La información que tiene, por eso tiene nombres y películas. Por ejemplo, si ven aquí que tiene información geográfica, porque ya ven que ahí, si ustedes en una Cinepolis, este... De repente pueden ver el mapa de dónde están los cines. Todo eso lo sacan de aquí. Entonces, está esta información. Creamos la vez pasada este que se llama películas, este componente. Creé este archivo que nos explicaba cómo hacer funciones de JSON. Ya ven que les decía yo que tenía un nombre de función, parámetros de entrada y luego ya es la función. En este caso, lo que hacen estas funcioncitas de aquí es emular que se conecten a una... A un servidor de APIs y conseguir la información de películas y conseguir la información de cines. De repente, mi código en español es medio pocho y van a ver cosas como getcines y get... Pero regularmente así es como se acostumbra la nomenclatura de las funciones. Siempre le ponemos get cuando queremos conseguir información. Le ponemos set cuando queremos asignar un valor. Entre más específico sea el nombre de sus funciones, va a ser mejor para que las otras personas con las que estén colaborando en sus equipos de trabajo, pues puedan saber de una manera rápida qué es lo que hace esa función. Entonces, estuvimos trabajando en este componente de películas. Entonces, vimos esta función de que se llama .map. Les enseñaba yo con las consolas. Permítanme un momento. Déjenme. Voy a volver a cargar la aplicación. Y les enseñaba yo precisamente, mandando la información en consola, cómo podemos ver cómo las aplicaciones de Frontend convierten lo que es el JSON o el Javascript, utilizando Javascript específicamente. Y pues en este caso tenemos el Array que nos regresa la información de las películas. Y podemos ver, bueno, aquí estamos viendo que tiene el número del Array, la ocupación, y cómo tienen el nombre de las propiedades y su contenido. Así es como se va ya convirtiendo de JSON y ya esto es un objeto, es un objeto en Javascript. Recuerden, ya lo hemos visto en otras prácticas, que es un objeto, pues es la unidad de valor dentro de la programación, donde representamos cosas que tienen propiedades y a veces también tienen eventos. En este caso, pues estos nada más son puras propiedades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito de validaciones en Javascript. Y agregando, modificando, vamos a ver cómo podemos agregar. Y vamos también a ver un poquito de cómo generar eventos, cómo hacer funciones de eventos con los controles HTML que tengamos en la pantalla. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda al respecto? Yo estoy diciendo componentes y componentes y componentes, y a lo mejor en React, las clases o lo que identifica cada pedacito, o sea, las aplicaciones de React son así como una serie de Legos que vamos armando y vamos juntando, y todo eso van haciendo la aplicación en React. Y a cada esa pieza, ese pedacito de código, les decimos componentes. Por ejemplo, aquí en el de cines, yo tengo dos componentes. Tengo uno que se llama CineCart. Si se fijan, este me está regresando un objeto tipo cart. Esto es de Bootstrap. Es algo que ya viene definido por Bootstrap, que es de SSS. Ya trae un componente que se llama cart. Yo lo estoy usando aquí. Y esto es este, veíamos en la semana pasada que nosotros podemos declarar variables y todo utilizando const y utilizando let. Entonces, de esta manera aquí yo estoy declarando un mini componente, por así decirlo, que se llama CineCart. Y luego tengo otro componente que se llama películas, que es el que viene siendo... Ah, no, sí, todo esto de aquí es el que viene representando aquí las... Ay, perdón, estoy en cines, no. Este es el de película. Este componente que ven ustedes aquí viene correspondiendo a uno, a cada uno de los cuadritos o de la información de la película. Por ejemplo, este de aquí es un componente que tenemos acá que se llama película cart. Sí, y luego tenemos ya lo que es el componente de la página. En la página se llama películas. Y yo, por ejemplo, aquí estaba... Este de container es de Bootstrap, es para hacer espacio. Y yo cargaba, mandaba pedir. Aquí estaba yo utilizando... Estoy utilizando un... Se llama un React hook. Que lo que le estoy diciendo que es que cuando se cargue la página, me traiga las películas. Y luego lo que estoy haciendo es que lo que me responda, este, la función, lo estoy asignando... Estoy utilizando otro hook que se llama State para guardar la información de las películas. Sí, ese hook lo estoy declarando yo aquí. Si se fijan, este es el hook. React utiliza hooks, son como funciones para poder guardar cosas y efectuar acciones. Específicamente este de State es para cuando nosotros queremos guardar información en el browser y que esa información se conserve mientras nuestra página esté viva. El State se maneja de dos maneras. Yo tengo que declarar la variable donde se va a guardar esa información y tengo que declarar... Esta es una función que va a modificar el valor de la variable que se llama películas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando... Estoy llamando la función que se llama set películas para guardar la información que está aquí en películas, aunque se escuche redundante, y luego ya en mi código que viene representando el HTML, pues ya puedo utilizar esas variables. Por ejemplo, aquí lo que le estoy diciendo es que si películas existe, o sea, que no sea nulo, eso también lo vimos la semana pasada, me haga esta función de HTML, de Javascript que se llama Mac, que lo que hace es modificar o interactuar con los array, películas. Esta variable lo que contiene... Es este array, ¿sí? Películas, este es el valor de películas, es lo que tienen. Y si se fijan, pues nuestro array tiene siete o tiene seis... Tiene seis objetos dentro del array. Entonces, lo que está haciendo el map es que va a iterar o va a... Dar la vuelta o va a analizar cada uno de los componentes de nuestro array. Y lo que va a hacer es por cada componente va a mandar llamar la función película cart. Que película cart, que es este componente que yo tengo aquí arriba, es una función que nos regresa código HTML que ya viene procesado por la información que yo le estoy mandando como parámetro. Por cada componente del array se va a ejecutar esta función que me tiene... Donde le estoy pensando como parámetro de película y por eso yo aquí ya puedo imprimir lo que es el título de la película, la imagen, este... Y más información adicional. Por ejemplo, el título original en inglés, el writing que tiene la película, la duración que tiene la película. Eso yo lo puedo ver aquí. ¿Sí? Y eso lo hago utilizando la función map. Map es un código, una función en Javascript que nos permite manipular arrays. De tal manera que todo... Yo puedo agarrar la información de un array, lo mando a alguna función y me la va a regresar ya manipulada esa información como yo la quiera. ¿Recuerdan? Esto también lo vimos la sesión pasada, lo que eran las funciones flecha que les decimos, que son funciones que yo puedo declarar en línea y las puedo estar combinando con el demás código. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, pues vamos a... Ver. Vamos a agregarle a nuestra lista de películas que lo tengo aquí en DBJSON. ¿Dónde están las películas? Están abajo. Vamos a suponer que nosotros le queremos dar la habilidad a nuestros usuarios de que puedan comprar boletos. Entonces vamos a poner aquí una nueva propiedad en el JSON. ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Para que... Recuerden, este archivo de b.json emula la información que respondería el servidor o el API que nos mandaría. Entonces vamos a suponer que cuando nosotros le dejamos al servidor, mándame la información de películas, pues que también nos mande cuántos boletos disponibles tiene para cada función. Vamos a suponer que esta tiene 15 boletos disponibles. Ah, sí, aquí me equivoqué. Debe ser así. Y como este es un número, este debe ser aquí. Y... ¿Qué me está marcando aquí? Dispective coma. Ah, sí, me falta la coma de acá. Y este, como es JSON, no necesita la coma. Pues aquí voy a utilizar la herramienta número uno del desarrollador, que es el copy-paste. Y me voy a llevar esta propiedad a cada uno de los componentes de las películas. Por ejemplo, esta tiene 5. Y esta Candyman, como es octubre, de seguro todo el mundo va a querer verlas de miedo y va a tener cero. De esta ya no hay. Y esta tiene... Esta va a tener muchos porque ya va a estar, ya está en la tele, ya está en HBO Max, entonces ya, ¿a quién le va a querer ir al cine a ver? Es 15 y a todas las demás. Sí. Bueno, ya tengo yo aquí mi propiedad de boletos disponibles. Por ejemplo, si yo voy aquí, me voy a la página y vuelvo a recargar. Si se fijan, ya me aparece aquí la información que este tiene 15. Este, y ya todos, cada uno. Sí, ya puedo ir viendo. Yo ya tengo la información ahí cargada. Entonces, ah, bueno, ya tenía yo aquí este, la liga de comprar boletos. Obviamente ahorita no hace nada. Entonces, lo que voy a hacer es que si hay boletos, pues que me ponga aquí un botón que diga comprar boletos y no hay boletos, que me ponga un mensajito así en rojo que diga agotados. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me voy a ir ya aquí a mi archivo, donde está lo de las películas. Y voy a modificar este mini componente que tengo aquí. Y ahorita estoy utilizando este que se llama Carlink y dijimos que no, que mejor queremos un botón porque se va a ver más bonito. Y como estamos utilizando Bootstrap, pues ya aquí yo puedo poner este, utilizar el elemento botón. Ay, disculpen, a mis perros andan muy activos. Ah, lo tengo que declarar. Espérame. Aquí está. Como les decía, recuerden, estamos utilizando React Bootstrap y tiene, tiene el elemento botón. Pues por ejemplo, si ahí le doy guardar y me regreso a la aplicación, si se fijan, ya me puso aquí que sea comprar boletos. Y luego dijimos, no, pero si ya no hay boletos, pues queremos que ya no nos aparezca la opción o que nos aparezca el botón deshabilitado. ¿Qué creen ustedes que sea mejor? Que no aparezca el botón y aparezca un mensaje o que aparezca deshabilitado. ¿Qué opinan? O vemos la demo de las dos. Si quieren, bueno, pues. Si yo quiero que, por ejemplo, digan deshabilitado. A ver. Entonces, los componentes y esto es, viene del HTML. Si se acuerdan, hay una propiedad que se llama disable. En el caso de React y como necesito saber, pues voy a utilizar una condición. Entonces, lo que voy a utilizar es este, este atributo de disable. Y aquí lo que le voy a decir es que si película y si se fijan, es una simple, simple punto boletos disponibles. Esta es la propiedad. Es mayor a cero. Pero disable es true. Entonces, aquí tenemos que invertir la condición. y ahí le estamos diciendo. O también podemos usar igual a cero. A veces lo más sencillo es lo mejor. Ahí está. Y ya me cambio a la aplicación. Y si se fijan, esta que la habíamos puesto, esta sí le puedo hacer clic, pero sí se alcanza a notar que esto está deshabilitado. Y ahí está. Y si se fijan, utilizamos una simple, simple, simple condición de Javascript. Sí, sí es igual a cero. Acuérdense que en Javascript, para que sean más, este, de preferencia por estándar, utilizamos los tres paréntesis para lo que son las, perdón, los tres signos de igual para lo que son las, las condiciones. Entonces, ya tenemos ahí. Pero, ¿qué pasaría? Ok. Si, si pueden comprar boletos, ya está. Ahora, lo padre de React también es que igual, utilizando esto mismo, yo puedo decirle que si aparezca el, el boleto no. Entonces, por ejemplo, me puedo jalar la condición para acá, la voy a meter entre paréntesis por mejor formato y le voy a decir que si es mayor a cero hay quicinito. Entonces, y este es un, un cuáles, se llama así, como de que si este, esto lo van a ver mucho en pronom en este tipo de, aquí ahora no estoy en el disable y ahí está. Por ejemplo, ahí ya lo cambié en formato de React. Si se fijan, estoy utilizando una condición y si esa condición es cierta, entonces ya me va a hacer lo que está en haciendo los paréntesis. Aquí también, por ejemplo, pudiera utilizar un if, el que ya todos conocemos, pero pues esta es una manera más corta de hacerlo y que también funciona muy bien. Entonces, si me cambio acá, si se fijan, aquí ya me aparece nada porque le estoy diciendo que nada más, si la condición es verdadera, me ponga el botón, pero muchas veces pues necesitamos, no puedo dejar esto aquí en blanco, ¿verdad? Le quiero poner aquí algo que diga boletos agotados. Entonces, utilizamos un operador ternario, se llama. ¿Cómo es lo en los ternarios? Los ternarios es que si esto es cierto, me haga esto y si es falso, tiene que hacer otra cosa. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí voy a cambiar los ampersons o los signos de if por un signo de interrogación porque eso le va a indicar a Javascript que es un operador ternario. Voy a mover este y para dedicar cuál es la acción de lo que tiene que realizar si es falso, voy a poner los dos puntos. Igualmente, aquí abro paréntesis. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, un spam que es un elemento de HTML que es muy versátil y le puedo decir que le pongo aquí boletos agotados. Entonces, ahí cierro y, por ejemplo, podemos ponerle un poquito así de, creo que podemos utilizar el class name de warning. A ver si funciona, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que sí es ese. No, no era la clase. Pero si se fijan, ya me puso aquí el boleto, el boleto se han agotado. este, como les digo, es una, es un operador ternario, se les dice. Déjenme ver el nombre correcto de la clase para que no los pongan rojo así bonito. es que es extender. Ahí está. Si se fijan, ya me lo puso en rojo. Y ya está. Como les digo, este es un operador ternario. Bueno, pero ahora, como cuando hay boletos, regularmente, cuando son las películas, pues ya ven que les preguntan de que, bueno, no, la verdad es que no te preguntan en Cinepolis si son menores o mayores de edad, pero vamos a suponer que nosotros quisiéramos meter una validación de que si es mayor o menor de edad. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es implementar qué pasa cuando el usuario le dé clic al botón de comprar boletos. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una función que esto es súper básico de Javascript y esto lo van a encontrar este, no necesitas React o Angular y todo. Vamos a utilizar una función básica de Javascript. Lo que voy a hacer aquí arriba es voy a declarar una función const que se llama click comprar boletos. Como les digo, entre más específicas es mejor. Entonces, para empezar vamos a hacer algo bien sencillo. Nada más vamos a ver si sí jala o no jala y le voy a decir que me mande un mensaje a pantalla que se llama click que me diga si hizo click o no. Y cómo implemento, aquí se me está olvidando mi fecha, mi flecha. Aquí, ah, de que no está usado. Bueno, como les decía, esto es súper básico de Javascript y todos los elementos, todos los elementos HTML con Javascript tienen algo que se llama on click. Por formato de React tengo que ponerla entre los corchetes, pero regularmente también se pone entre comillas. Entonces, aquí lo que le voy a decir es que cuando le den click, ejecútame, click comprar boletos. ¿Sí? Entonces, me regreso a mi aplicación y voy a subir tantito esto, voy a borrar aquí y si se fijan, cuando le doy comprar boletos, ya me aparece aquí el mensaje. Chrome, cuando es el mismo mensaje, no lo repite. Aquí nada más les pone, no sé si se alcanza a ver que hay un contador de que dice que ya le di click cinco veces, si no, lo voy a borrar y miren, le voy a dar click acá en comprar boletos y si se fijan, ya apareció. Entonces, esa es una manera bien simple, siempre cuando ustedes vayan haciendo programando, sobre todo si son tareas muy largas, no se acongojen de hacer todo el código de una vez, vayan haciéndolo así de poquito en poquito y así pueden ir viendo si les va funcionando, si no va funcionando y van corregiendo todo. Entonces, bueno, ya vi que mi botón efectivamente está reaccionando cuando yo utilizo el evento click. y bueno, ya dije que si era comprar boletos, ahora dijimos que bueno, quiero validar el rating. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, nada más antes de checar, vamos a, voy a volver a cargar porque quiero ver cómo va a trabajar mi condición y para ver cómo trabaja mi condición necesito saber cómo viene la información del rating. Entonces, el rating, si se fijan, uno viene B15, uno viene B, esta es B15, escuadrón suicida, creo que sí, este C. Vamos a suponer que les voy a preguntar si son mayores de edad y solamente va a ser mayor de edad, este, si la película, solamente les va a preguntar cuando el rating de la película se hace. Ok, entonces, vamos a poner aquí, bueno, pero para empezar ya tengo mi función y necesito saber el rating, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito mandar la película, la información de la película a esta función y recuerden que para hacer eso lo vamos a hacer por medio de parámetros. Entonces, yo voy a tener aquí un parámetro que se llama película y aquí en el click para yo mandar la información, como yo ya tengo aquí el objeto de película, bueno, pues ya nada más ese es el que voy a mandar. Entonces, por ejemplo, ahí. Y aquí, por ejemplo, le puedo poner película seleccionada para que veamos que sí funciona. Y si le pongo una coma aquí que me, el objeto, por ejemplo, aquí, aquí me falta. Ahí ya se cargó. Entonces, le voy a dar click comprar boletos. Ah, caray. No está funcionando. ¿Por qué? Porque estoy mandando a llamar la función con parámetro y entonces aquí tengo que cambiar esto a que sea una función flecha. ¿Sí? Ok. Ahí está. Película seleccionada. Seleccionamos almas perdidas que tiene un rating de B15. Es más, de hecho, si no necesito nada más, nada más necesito el rating, lo único que puedo hacer es pasar nada más este, la propiedad. Por ejemplo, aquí le puedo poner este, ¿cuál es el rating? Si no necesito pasar todo y entonces, por ejemplo, cuando yo le dé click aquí, si te fijan, aunque me dejó, dejé igual el console.log, pero aquí ya nada más me pasó a la información del rating. Entonces, lo apropiado sería yo que esta variable se llamara rating. ¿Sí? Aquí nada más lo voy a poner nada más para que haya congruencia. Ok, entonces dijimos que si el rating era C, entonces tenía que preguntar y aquí sí podemos utilizar un if donde le dijimos que si rating es igual a C, entonces vamos a abrir aquí nuestros cachetes, debemos de preguntar ¿cómo preguntamos o cómo vamos a obtener el valor? Vamos a utilizar igual o algo bien clásico de Javascript que es el confirm. Aquí yo lo que voy a hacer es que voy a declarar una variable que se llame respuesta porque vamos a obtener las respuestas del usuario y voy a utilizar este confirm y le voy a decir ¿Eres mayor de edad? Y ya está. ¿Y aquí qué me está diciendo? Ah, bueno, es que en teoría se supone que no deberíamos usar el confirm pero bueno, eso es. Nada más no deberías pero sí lo podemos usar. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner un console.log con la respuesta para ver que nos regresa esta función. Aquí voy a poner nombre. ¿Por qué pongo primero un string y luego esto? Pues nada más para saber qué valor estoy mandando porque si luego le ponemos muchos console.log no sabemos ni de qué es cada valor que estoy imprimiendo por eso yo siempre le pongo primero el nombre del valor y luego ya el valor. Ok, lo grabo. me regreso a la aplicación aquí voy a borrar todo esto nada más para que alcance a ver y este es B15 no me hizo la respuesta dijimos que este era y si se fijan ah, bueno aquí se me faltó poner el signo de pregunta pero aquí ya me está poniendo el famoso alert con los botones de ok y cancel eso es lo que hace el confirm poner botones de ok y cancel entonces le voy a dar ok y si se fijan lo que me revuelve aquí en respuesta me regresa un valor boleano en este caso un true si yo aquí le diera cancel me va a regresar un false entonces ya aquí le podemos decir podemos poner otro if que si respuesta es verdadero y como respuesta es un boleano que vale true pues no necesito poner el igual o igual a true lo puedo dejar así entonces que me ponga un alert que es una manera de mandarle mensajes al usuario que diga si puedes comprar boleto ya sé que esto es algo muy sencillo pero nos vamos dando cuenta como vamos utilizando los if y estas herramientas básicas de Javascript ahorita vamos a hacer algo más complicadillo me cambio yo a la aplicación para que lo veamos en acción ahí está comprar boletos le voy a decir que sí y ya me dice sí sí puedes comprar un boleto ok hasta aquí hay alguna duda algún comentario algo más específico al respecto que quisieran ver de esto no no ok bueno entonces vamos a seguir bueno hasta aquí ya vimos más o menos lo que eran las películas y dijimos que ahora nos faltaba si me voy al home y me voy a cines pues todavía no tengo nada en cines entonces vamos a ponerle que nos ponga la información de cines sí voy a cambiar aquí el código y déjame cierro todo esto ok y ya me regreso y ya tengo aquí en cines en cines lo que yo ya tengo aquí implementado es ya había hecho yo un cart muy básico muy sencillito nada más con el nombre del cine ya había puesto yo el hook de use effect para obtener la información del cine y nada más ahora me falta demostrar esa información que ya tengo de hecho si aquí nos vamos a log aquí podemos ver la información de los cines ok entonces hay varias maneras en que nosotros podemos manipular Arise en Javascript para películas utilizamos map aquí vamos a utilizar para empezar uno más simple que se llama el for each el for each lo que hace es ir recorriendo todos los elementos de un array y ejecutando igual una función por cada uno de ellos ok entonces tenemos nuestra variable que se llama cines y le voy a decir que quiero hacer un for each de hecho aquí ya el mismo visual code me está diciendo cuál es la síntesis ya me lo está agregando entonces si se fijan ya el mismo Javascript me creó aquí una función de tipo flecha donde yo le voy a donde el Javascript le va a ir pasando una variable un parámetro que se llama element element representa a cada uno de los elementos que conforman el array aunque aquí el visual code me le puso por default el nombre de element pues yo le puedo poner regularmente en este tipo de funciones acostumbramos ponerles una x ¿de dónde nació? la verdad no me acuerdo no sé pero regularmente se pone una x lo ideal es que siempre seamos específicos y por ejemplo yo puedo poner a ese elemento le puedo poner cine porque yo lo que voy a manipular es un dato de tipo cine ¿y qué es lo que voy a hacer? bueno que por cada cine voy a desplegar mi componente que ya había creado yo acá arriba y que se llama cinecart cinecart y le voy a decir que cine es igual a cine ¿por qué le estoy poniendo este así? si se fijan yo aquí tengo el parámetro que se llama cine entonces como este ya lo estoy utilizando yo como si fuera un componente de react así lo estoy poniendo pero aquí lo que me hace falta es como esto es una función aquí tengo dos maneras de hacerlo la manera larga por así decirlo es que yo le ponga aquí el return y esto lo encierre yo entre paréntesis y ya le estoy diciendo que por cada elemento cine me regrese este código de html si si ahí lo salvo aquí porque me dice bueno ahí esto ya los errores que marca aquí son de formato ahorita les voy a porque me está pidiendo que lo simplifique porque hay una manera más simple de hacerlo pero es importante conocer cómo se ven las cosas antes de simplificarla como les decía esto al fin y al cabo por cada elemento ejecutó una función entonces por eso estoy abriendo corchetes y estoy regresando el contenido en este caso el car con el parámetro de cine si entonces me regreso acá y tengo un error ah es que el for each lo tengo con i mayúscula no este debe ser con así a ver dice que estoy intentando lo que pasa es que la primera vez que se carga la página si se fijan aquí me está diciendo que no puede leer las propiedades de nulo que en este caso cines es nulo nosotros siempre debemos de validar en el caso de react y esto se da también mucho en todo lo que son los desarrollos de frontend al momento de que nosotros cargamos la página hagan de cuenta que hay varias fases primero lo que hace es cargar el html actual y luego ya empieza a ver todas las acciones que tiene que haber después de la carga en este caso como esto lo está ejecutando antes de que se termine de cargar la información pues nos está diciendo que cines todavía no tiene valor porque el valor inicial de cines es nulo entonces aquí lo que tengo que hacer es agregar una validación ya lo que les decía la manera más fácil de validar una variable nulo es ponerle la variable si es nulo automáticamente va a ser falso esto es una condición entonces si le pongo los corchetes le estoy diciendo si esto es verdad si esto tiene un valor va a ser verdadero y si es verdadero me va a ejecutar lo que esté después de los dos signos de la persona a ver aquí quiere no no es necesario sí a ver entonces aquí le estoy diciendo si este no es nulo ejecúta lo que está acá me sigue poniendo pero por qué no sé de dónde se acueste array eso pasa a veces también por no analizar el código que te pone por default el visual el visual a ver for each entonces si era este sí pero no me está haciendo nada porque no me está haciendo nada a ver si tiene setzines a ver por ejemplo si yo quiero saber aquí que está pasando puedo tirar un código html tengo otro ver que se llama cine no y cine tiene la propiedad nombre hay disculpen esta parte no tengo un posquejo de todo lo que les quería ir mostrando pero no tuve chance de probar individualmente cada una de las cosas ay disculpen ustedes los problemas técnicos que siempre me suceden en cada sesión ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ah gracias gara ok ahora vamos a usar la versión simplificada es que me dice que este no se está usando me estoy viendo en mi acordeón me va la atención que dice que cine no se está ocupando Gracias. Vamos a ver si hace esto. Pues no tiene error, pero a ver, ¿qué no está haciendo? A lo mejor al red le gusta más el map, créanme que me voy a llevar esto de tarea. Sí, desde mi engaña me puso aquí, no sé por qué, no quiso funcionar con el ForEach, pero con el map sí funcionó. Si se fijan me puso nada más de estas líneas. Ahorita vemos qué fue. Es lo de cat, me debería haber puesto cine, pero no está pasando cine. La verdad es que para estos casos, luego de que no sale algo, es bien útil el console.log para debuggear, para ver dónde está nuestro error. Ok, pues aquí estoy utilizando una versión corta de la función, lo voy a convertir en una función larga porque quiero ver por qué cine no está poniendo lo que debe de poner. Entonces, para empezar, quiero ver si le está llegando el parámetro. Entonces, en teoría, cada vez que ejecute esta función, me debería de poner en la consola del navegador el valor de cine. Ah, bueno, pero ese es otro error. Pues sí lo está poniendo. Y entonces, ¿por qué no me pone el nombre? A ver, a lo mejor aquí está el HTML. No, está vacío. Y si se fijan, a ver, tengo sitio en punto nombre. Y aquí, ¿cómo está la propiedad? Está como punto nombre. Ah, es un problema de propiedades. Ya sé por qué no estaba haciendo nada, porque estoy utilizando mal. Sí, me tengo que ver cómo está la estructura de mi objeto. Si se fijan, tengo cines y lo que me regresa es una llave que se llama complejos. Y aquí está nombre, Monterrey Norte, clave. Complejos. Complejos. Y luego aquí, ¿cómo está mi API? Estoy pensando en voz alta y disculpen. Cine. Esta tiene otra propiedad que se llama cine. Y tiene cine punto nombre. ¿Por qué me está haciendo eso? A ver. En teoría, si hago esto. Debe de funcionar. Sí, ahí está. Está, tiene un objeto cine y de adentro de otro tiene otro objeto cine. Ok. Ahorita no me voy a meter a debuggear eso, porque quiero que sigamos viendo el JavaScript. Pero ya saben que todo este tipo de errorcitos lo corrijo en el GitHub y ya le subo la versión corregida. La verdad es que no es un error así fatal, pero es más como un error que se debiera de corregir. No nos está ya crasheando. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es poner aquí que desde aquí me pase la propiedad cine y aquí ya no tengo que poner dos veces cine. Miren. 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 Acá hay. No. No. No lo detecta. Bueno. Entonces lo voy a regresar como estaba. control z control z ahí está bueno, ya tengo aquí mis cines y estamos poniendo el nombre ¿qué otros datos trae aquí? tiene un nombre y tiene una clave bueno, vamos a suponer que quisiéramos sacar haz que estos son los complejos ok vamos a hacer un pequeño cambio aquí yo lo que necesito son estos, son los nombres de los cines ¿sí? voy a manipular mi array no quiero esta información, si se fijan no sé si alcance a ver la estructura de que tiene este que se llama complejos y luego tiene ya cada uno de los nombres ok bueno, entonces lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a la función que emula mi API y entonces le voy a decir que esta función de aquí lo voy a pasar como parámetro acuérdense que voy a implementar una función flecha aquí aquí antes por default lo que respondía era el DEM lo estaba pasando directamente esta función pero como ahora necesito manipular esta información lo estoy convirtiendo ya a una función más compleja entonces aquí le voy a poner var no const como esto lo que me va a regresar son complejos le voy a poner así y voy a agarrar el respond y lo voy a pasar como parámetro ahorita les voy a explicar que estamos haciendo y lo pongo aquí y luego le voy a poner para que veamos lo que nos hizo un console.log con el valor de lo que tiene complejos si se fijan esta era como la línea estaba originalmente esto es algo que también tiene javascript estas son funciones fetch que se traen información de servidores es para agarrar información yo aquí la estoy pasando como parámetro una url en este caso el api que estoy emulando si entonces se baja la información estas son promesas vimos un poquito de esto la sesión pasada son métodos que como que se van encadenando cuando se ejecuta el fetch entonces me va a ejecutar esto y si hay algún error me va a ejecutar lo que esté aquí como en este caso yo le estoy si se fijan esta función es para para hacer un el json que me lo pase objetos si se fijan adquiere esta función recibe un parámetro que se llama resp si el dem regularmente también recibe un parámetro que se llama response en este caso aquí lo que le estoy diciendo es que lo que recibas pásalo como parámetro automáticamente a esta función o sea lo estaba dejando como que la versión corta como en automático javascript ya va a saber que lo que regrese el dem se lo va a pasar esta función pero en este caso yo necesito manipular esa información entonces lo tengo que hacer manualmente tengo que declarar el parámetro de response y luego tengo que mandar llamar manualmente la función y meter el resultado en esta que se llama complejos probablemente como estoy cambiando la información probablemente me va a marcar este bueno ahorita voy a regresar para que no me marque error la página porque estas funciones deben de regresar algo deben de regresar la información entonces por ejemplo voy a resetear aquí y si se fijan aquí ya me puso me puso un error ah pero bueno ese error ahorita lo podemos poner aquí está complejos ok lo que estaba haciendo en automático ahorita ya lo estoy haciendo manualmente pero yo quiero extraer esta información entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ir voy a crear un nuevo array con la información que esté aquí este ¿cómo lo voy a hacer? hay una manera vamos a hacer un push esa es una manera en que nosotros vamos a crear una array manualmente y le vamos a meter la información ¿sí? este aquí si nos debe de funcionar el for each si no no sé qué voy a hacer no no es cierto si debe de funcionar entonces le voy a poner para empezar voy a crear una variable donde voy a poner los cines voy a llamar un let ¿por qué estoy en let? porque ah no si tiene que ser const porque va a ser un array perdón no es const y le voy a decir que es un array ¿cómo le voy a decir que es un array? asignándole los corchetes de esa manera yo le estoy diciendo a javascript que lo que sí les va a contener es un array y luego voy a hacer el for each ahora sí aquí le voy a poner complejos eso fue lo que me falló la vez pasada y aquí si se fijan este complejos voy a ver qué es lo que me hace primero por cada element voy a mandar a imprimir qué es lo que hace en cada vuelta qué es lo que es el valor que obtiene porque de esa manera voy a sacar yo cómo voy a ir poniendo qué es lo que te necesito qué es lo que tengo para mandarlo a mi array nuevo y otra vez aquí me está ah no está bien bueno me está poniendo los paréntesis y le doy los paréntesis no paréntesis ahí está entonces lo voy le limpio aquí lo voy a recargar ah mira me está diciendo ya estoy regresando type error complejos for each no es una función me está haciendo otra vez lo mismo a ver a menos que complejos ah es que complejos es un promise porque es un promise bueno por cuestiones técnicas es que tendré que cambiar esto también y nos va a llevar mucho tiempo entonces lo que voy a hacer es que este código me lo voy a llevar acá que ya está procesado me lo voy a llevar para acá porque aquí ya sé que si me está llegando la respuesta entonces aquí ya no necesito hacer esto entonces aquí ya tengo los si no me equivoco están los complejos a ver nada más quiero ver una vez más ¿qué es lo que me está regresando? sí por cada objeto hay un objeto que tiene una propiedad que se llama complejos ok sí entonces aquí voy a quitar este y en response element me debe ya de aquí díganme si los hago bolas no los quiero confundir o algo aquí aquí está element ok y ahora sí ya tengo complejos entonces en teoría a cines que es la variable de la array que quería arriba le voy a hacer un push y le voy a decir que element ¿cómo se llama la variable? complejos me los pongo ahí y lo voy a mandar imprimir ahí está y así cierto me dice que ya tengo aquí una variable que se llama cines entonces aquí le voy a poner lista de cines lista nada más ahorita por tiempo está lista me imprima lista ahí está y changuitos si funciona esto aquí está se me olvidó el console.log aquí y aquí está mi lista ah pero me creó un array por cada uno y yo lo que quiero es hacer que me agregue cada uno de estos elementos o sea quiero hacer una lista con todos con todos los cines entonces lo que puedo hacer aquí es así como estoy iterando response pues también puedo iterar elementos complejos entonces por ejemplo aquí le puedo poner element punto complejos punto for each y entonces aquí le puedo poner este otra palabra para element sería item le voy a decir item y voy a abrir mis corchetes aquí estoy creando mi función flecha específica para este y en lugar este lista push lo voy a mover aquí arriba y ya no voy a poner lo que voy a hacer lo que voy a guardar acuérdense push es para agregar un elemento a una array aquí ya estoy creando item y aquí me está diciendo que lo ponga entre paréntesis que es el formato correcto de la función y entonces sí ya lista debe de contener una lista larga de cines si se fijan aquí está lista ahora sí ya tiene 29 cines y ahora sí es el elemento correcto si se fijan aquí lo que hicimos es crear un array de manera manual aquí lo estoy declarando luego estoy iterando estoy procesando la respuesta que me manda el servidor para obtener los cines primero estoy haciendo una iteración por cada propiedad que se llama complejos y luego para ir metiendo complejos estoy iterando estoy sacando cada lista digo cada cine para meterlo en esta variable que se llama lista entonces este que se llama lista que es mi nuevo array que ya está procesado eso es lo que voy a mandar en set cines ¿sí? este console.log yo no lo ocupamos lo voy a quitar entonces si se fijan ahora sí me pone la lista de todos los cines que así debió haber sido de algún principio bueno ya son las ocho y media la verdad es que yo me puedo seguir tres horas aquí y se me va el tiempo entonces no sé si les parece que lo dejamos así y hacemos una última sesión para terminar eso o tienen alguna duda quieren que le demos unos diez minutos más ustedes dicen espero que no se hayan dormido ya no como crees si quieren que lo veamos otra sesión porque yo lo que estaba haciendo y de hecho ese sí ese código si lo traigo curiosamente es hacer un input textbox donde nosotros pongamos ah yo quiero buscar uno que se llame sendero entonces ponemos sendero y ya nos mande la lista de todos los que este se llaman sendero así ya manipular todo pero como les digo aquí lo que hicimos fue crear un array y la verdad es que esto se da mucho sobre todo cuando recibes respuestas por ejemplo que se quieren conectar una API si ustedes quieren hacer no sé una API que digan yo quiero sacar información de Spotify ya hay muchas por ejemplo creo que Pinterest también tiene Spotify a lo mejor algunas páginas que publican información de estadísticas y todo y dicen ah yo quiero hacer mi propia página y quiero poner información de ahí regularmente esas APIs les van a regresar muchísima muchísima información y ustedes van a tener que estar así como que haciendo cositas así como estas para estar sacando y extrayendo la información que realmente necesitan aquí lo que hicimos fue pues dos ciclos ay perdón no sé que le piqué aquí lo que estamos haciendo básicamente este for each son ciclos igual pudimos hacerlo con un for todavía más rudimentario pero funciona igual y lo que estamos haciendo es que estamos iterando primero sobre unos elementos o sea sobre como que si lo vieran como un árbol estamos iterando sobre cada rama del árbol y luego en el segundo es como si iteráramos en cada hojita o cada elemento especial que hace esa rama para sacar al final toda una lista y eso es lo que vamos a utilizar o sea como que quitamos lo que nos servía y vamos a agarrar lo que lo que sí necesitamos y lo que podemos poner y pues ya que tenemos la información procesada pues ya podemos hacer muchas cosas más entonces si quiere le dejamos aquí pero me gustaría de que si de lo que vimos tienen alguna duda pues este lo comenten no se vayan con dudas y lo podemos checar aquí todo hay disculpen si de repente los revuelvo mucho es que me gusta hacer las sesiones así porque esta es la manera como realmente trabajamos los desarrolladores o sea de que a ver hago esto así y a veces se aprueba error y van saliendo las cosas como se van necesitando pero si no les gusta esta manera quieren más más teoría o algo pues pues díganme porque así yo sé más o menos que les podemos traer que se van presentar y que realmente sea práctico para ustedes porque al fin y al cabo eso es lo que lo que cuenta ok parece que va ganando otra sesión sí ok bueno pues entonces este ya les estaremos ahora sí no me acuerdo no 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 me acordé de ver las fechas de las sesiones pero este pues ya saben así le vamos a poner javascript en acción y yo creo que después de esa ya vamos a empezar a ver ahorita ya cosas más enfocadas a react y vamos a empezar con con formularios porque yo creo que eso de formularios es bien práctico ya para hacer aparte de la ascensión anterior ¿hay alguna otra? no no esta sería nuestra segunda sesión apenas y recuerden les voy a dejar mi correo si tienen alguna duda o algo ahí me lo pueden pasar y está el github también ahí si alguien quiere acceder como quiera este código se los voy a subir ahí para que luego lo tengan tenemos precisamente empezamos hoy a practicar el proyecto de hacer alguna aplicación entre pública algo para Women Who Code Monterrey en react y queremos que sea abierta así casi casi open source que puedan colaborar y que puedan probarse en un proyecto real entonces ahí también es dar pendiente ya les iremos dando más más información al respecto sí claro ya nada más antes de déjame dejo de compartir para que tú puedas compartir sí también déjame ir sacando todas las ventanas que ya andaba así estoy yo de repente ven que me tarde pero es que tengo 20 ventanas abiertas ahí con todo lo que vamos ocupando pues miren aprovechando que aquí está Elisa ya mañana vamos a publicarlo en nuestras redes pero los invitamos a un panel en el que nos invitaron Pinterest no sé si sabían pero Pinterest va a abrir una oficina o ya está empezando operaciones en Ciudad de México y pues se quieren acercar al mercado mexicano y de toda Latinoamérica pues va a estar este panel y aprovechando que está Elisa no sé si nos puedes dar un adelanto muy mejor de que se va a estar hablando y pues la verdad está muy padre hoy tuvimos así la una sesión donde quieren quieren que compartamos nuestras experiencias como mujeres de lo que es en trabajar IT pero lo que me gustó es que es desde un punto de vista positivo o sea cómo las podemos ayudar a las que están empezando o si tienen algún problema o algo nosotras que ya tenemos un ratito en este medio pues darles consejos apoyarlas a lo mejor presentar algún problema o algo así cómo lo resolvimos no entonces este va a ser cortito no va a ser largo la verdad Ofelia Pastrana la pueden buscar ustedes ahí en Instagram o en redes sociales y es es cómica ella aparte de que es este influencer en cosas de tecnología ella dice que es nerdista si dijo entonces va a estar divertido la verdad es que ella le está poniendo mucho de su sazón muy especial y pues no se lo pierdan ahí vamos a estar platicando de de este de cosas de cómo cómo mejorar nuestro ambiente en nuestro trabajo y ya por último ya en nuestras redes sociales hoy vieron que dentro de esta colaboración de Pinterest tenemos este como registro de miembros de nuestra comunidad que están buscando empleo que les interese trabajar en Pinterest y que tengan estos perfiles de full stack developer de android ios developer back end y en verdad aprovechen no tienen que cumplir todos los lenguajes ahí si se fijan dice o o sea es así de si sabes esto si sabes lo otro y tenemos esta pues en esta colaboración solo necesitas dos años de experiencia laboral y dos años de experiencia laboral en general o sea si a ti te gustaría trabajar en android o ios pero siempre te toca trabajar como front end aplica no importa es si empiezan a buscar este cómo se llama las las vacantes en la página de Pinterest van a pedir más experiencia de todo esto son remotos ajá son remotos en este momento ya después de la pandemia que pues ahí sí el tiempo varía mucho ya les pedirían que este puedan trabajar en se muden a la ciudad de México pero apliquen ustedes apliquen aunque sea la experiencia él nos decía a nuestro contacto que es la experiencia de platicar con reclutadores de Pinterest y que también están con la disposición de tener como que este feedback con la gente o sea que te ayuden de tu currículum en las entrevistas de trabajo también ahorita les paso el link aquí en el chat para las entrevistas pero si no con el código QR que está ahí sí nada más agregando lo que dice Nia hoy tuve yo una junta de preparación para este evento y de hecho como que la entrevistadora es la persona que se encarga de ver entrevistas para Irlanda ay no me acuerdo que otro país dijeron creo que Canadá o algo así y México o sea está bien internacional el asunto y hablan españoles que si no si si no le tengan miedo de que ay no que si es entrevista internacional no bueno comentaban ello hoy de que Pinterest como la mayoría de los usuarios de Pinterest son mujeres se acercan más se acercan a las mujeres pues para que por la experiencia y este el feeling y todo pero no creo que las contrasecciones son generales si exacto y este pues ahora si que nosotros en general pasamos los datos y ellos ya pues hacen este algún filtro interno y todo esto pero pues anímense o sea porque ahorita veo cuántos no han aplicado y me duele el corazón compártanlos chequen ahí en Twitter Facebook e Instagram compartan el link con sus compañeras yo diría compártanlo con sus amigas nada más este pero pues sí aprovechen súper invitadas encantadas de que nos hayan ellos nos buscaron a nosotras para acercarse a las comunidades como específicamente porque quieren lograr pues acercarse a este o un mundo laboral pues más equitativo ¿no? entonces pues hay que aprovechar todas estas oportunidades que se dan y pues ya después si no se quieren mudar trabajen seis meses o sea decir que trabajaron seis meses para Pinterest les va a abrir muchas puertas entonces si ya les dices no ya te tienes que mudar ay bueno ya va no hay pedo pero bueno la verdad sí o sea sí no decir que trabajas para Pinterest me imagino que en el currículum va a pesar bastante sí aprovechen pero bueno si les gusta y les dicen pues les ofrezcan una buena lana por moverse de ciudad pues ya sí les también ¿quién sabe? hacer carrera y todo eso ya va a depender de cómo sos de hecho también las de Pinterest sea lo que decían pero están haciendo muchos eventos porque les daba tristeza que aquí en México casi no han aplicado mujeres para sus vacantes sí es más si no cumplen con los dos años no importa nunca saben que puede haber por ahí sí total ay no se olviden del hangout donde si quieren les puedo contar historias más terroríficas todavía sí ese ya también del principio exacto ya el martes va a ser nuestro hangout de Halloween día de muertos de historias de terror en el trabajo este entonces ya también nosotros vamos a estar compartiendo nuestras historias nuestras aventuritas de miedo ellas están invitadas a escuchar si quieren compartir las suyas no hay problema no tienen que decir nombres no tienen que decir empresas pueden compartir lo que gusten no se va a grabar la sesión entonces no hay problema y es oportunidad de desahogarse exacto si alguien dice yo quiero contar porque me pasó esto ahorita es cuando es cuando así es pues muchas gracias voy a terminar aquí el la grabación y listo Elisa de desahogarse